¿Qué es la Oaxaca? ¿Qué es la Oaxaca? No hay abasto de medicinas, no hay médicos. El tema de la pavimentación, del drenaje, el agua es patente, especialmente en Puerto Escondido, en donde tendríamos que tener ya un drenaje sanitario y pluvial. Por eso dije que vamos a tener un gobierno regional en donde estén los secretarios de despacho, uno responsable por cada región, para que si se suscitan este tipo de acciones podamos tomar acciones rápidamente y poder atender a nuestra gente. A mí lo que me importa es la reacción de la gente. Yo estoy enfocado y ocupado en trabajar con el pueblo, con la sociedad. Ellos son los que mandan, ellos son los que marcan los ritmos, los tiempos. Ese es el gobierno que quiero hacer, un gobierno ciudadano, cercano a la gente. No de partidos, no de intereses. El único interés que podemos tener es el de la gente. Y en todas las decisiones, en el centro de todas las decisiones de Alejandro Murata Hinojosa, arrancaremos y terminaremos siempre pensando en el ciudadano, en el pueblo, en nuestra gente. La gente está animada, tiene esperanza de un gran cambio y ese cambio lo estamos construyendo juntos. En esta alternativa que representa hoy Alejandro Murata Hinojosa y que vamos a construir juntos con Oaxaca. Es tiempo de crecer juntos. Contigo sí se puede.